...está encontrar el lanzador, el creador de fútbol. Parecía que con Ramos como volante... ...hubo grandes ocasiones de gol, ni uno ni otro, pero hubo interesantes jugadas, ocasiones de gol, ni uno ni otro, pero hubo... ...el tricolor va a tener que modificar su tesitura porque de lo contrario las dificultades... ...es tu tesitura porque de lo contrario las dificultades que tuvo ante Reis... ...esta tarde juegan progresos... ...fuegan... ...la salvedad que se le devolviera apenas terminado el partido... ...le devolviera apenas... ...escapa a Radio Carver porque no es un problema, reiteramos que... ...y lo va a encontrar por intermedio de Alberto Vique... ...de Central Español, uno de los punteros... ...de Central Español, uno de los punteros de la... ...un equipo que siempre tiene que tener aspiraciones para ser campeón. Lo de Liverpool, digno allí un remate de Correa que es por otra parte hasta el momento... ...el coleador, una oportunidad salvó... ...y aquí vemos precisamente... ...un gol anulado por Offside del conjunto... ...que ayer frente a Barcelona de Guayaquil... ...que ayer ganó por cuatro goles contra cero... ...el martes juega Bellavista... ...el martes juega Bellavista... ...el martes juega Bellavista... ...el martes juega Bellavista... ...el martes juega Bellavista, esta vez frente... ...un buceo... ...acosta y Ferraro iban a marcar los goles para el equipo abriblanco... ...mientras que Sopi iba a decretar... ...el... ...tricoplayer, allí el loco Acosta... ...con Bercovich, Rosa, Rebollo, Carlos Rodríguez... ...Núñez, Acosta, Lancieri, López Baez, Gerardo Rodríguez... ...y Ferraro, el fútbol con Luis Alberto Acosta... ...escapando por la media luna, la infracción y el tiro libre... ...primero va Wilmar, después le pega el loco Acosta... ...pasa muy cerca del arco de Galileo Bercovich... ...que parecen irse recuperando... ...y allí está Wilmar... ...Núñez, Acosta, Lancieri... ...Tito Rodríguez, Barán y Ferraro... ...el fútbol con Carlos Rodríguez... ...el centro, la salida de Galileo Bercovich... ...ante la arremetida de Alejandro Segueza... ...Carlos Rodríguez, el centro... ...pero muy alto, el ruso libera... ...y Galileo Percovich... ...que pasa muy... ...Galileo Percovich... ...Rosa, Rebollo, Carlos Rodríguez, Núñez... ...Costa, Tito, Lancieri, Caraballo... ...Gerardo Rodríguez... ...y Enrique Ferraro, Pablo Correa... ...pegándole... ...corner, la insistencia violeta... ...Chilelis... ...combre de Cerro Largo... ...Leo Percovich, se queda con la pelota... ...lo invito a verla de nuevo... ...miren a Dele, que viene a Maga ante Rebollo... ...el toque para Suárez... ...y leemos que aparece, que prepara, que apunta... ...que dispara... ...pero le sale... ...el ángel Piazza, Sousa, sacando el centro... ...Leo Percovich, como gato entre la leña, peleando por la pelota... ...el conveniente, la defensa tricolor, Juan Sousa... ...otro centro del pelilargo número 11... ...no llegó Antonio, Canales... ...Galileo Percovich, otra vez viene el arquero para quedarse con la pelota... ...Deli Valdés, tocando para Antonio... ...el pase hacia Sousa, allí la vemos otra vez... ...miren cómo saca el centro... ...no llega Antonio, Canales... ...muy buen tiro de Canales... ...muy buena atajada de Galileo Percovich... ...no llega Olivera... ...la pelota para Deli... ...se mata por sacarla... ...Mario Rebollo... ...la vemos de nuevo... ...Deli metiéndose... ...Rebollos... ...con la camiseta número 11 en Bella Vista... ...otra vez Percovich... ...muy pero muy bien... ...cuando ya Deli... ...abría bien grande los ojos para ir a buscar la pelota... ...o la camiseta número 12...